Repito por si acaso hay algún iluminado que ya esté escribiendo en los comentarios, madre mía esto no es una guía, yo con dos sunades también me lo paso, etc. Esto no es una guía, os estoy dejando en la descripción algunas guías para que os lo podáis pasar y también os explico las mecánicas del evento además de equipos posibles que podéis utilizar para pasaros el evento. Esto es simplemente un vídeo en el que estamos probando a la unidad que está busteada dentro de este evento además de un vídeo para avisar de que hoy en el directo os estaré ayudando a pasaros esta condición de victoria de menos 50 turnos gracias a que bueno tiré un montón de perlas en este banner y tengo dos sunades con las cuales pretendo ayudaros. Así que tenéis el enlace en la descripción para pasaros por el directazo, nos vemos ahí y si queréis ver el vídeo antes pues veis el vídeo antes, si no venís directamente, os ayudo, conseguís 10 perlitas y ya estaría. Nos vemos. Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos en este caso a lo que no voy a llamar una guía de las condiciones de victoria del super impact de Hashirama, pero sí os voy a traer una demostración de lo que es capaz de hacer esta sunade en este evento porque es una auténtica barbaridad. Os voy a dar mi explicación de por qué voy a hacer este vídeo y es que creo que este evento se les ha ido un poquito de las manos. Como sabréis en Naruto Blazing pues van añadiendo mecánicas, van añadiendo cosas que son bastante interesantes y en particular ahora nos han añadido una que hace mucho counter a los equipos, que utilizamos normalmente y lo hace además de hacer muchas otras cosas. Me explico, como sabréis esa Hashirama lo que nos va a hacer es que en la curación pasiva que vayamos teniendo nos la va a ir quitando. De hecho va a convertir esa curación pasiva en daño residual, en daño constante todo el rato y es algo muy 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 molesto. Pero no solo eso, obviamente nos estamos enfrentando a un evento body, con lo cual tendríamos que utilizar unidades skill. No lo veo mal, podemos llevar un equipo skill, quizá que no lleve muchísima curación pasiva por si acaso o simplemente evitar que los personajes que tienen esa curación pasiva sean golpeados. Pero nos estamos enfrentando a un Hashirama que nos fuerza el cambio, nos cambia el elemento, nos sella el jutsu, nos pone ese debuffo que os mencionaba que hace que nos curemos, que lo que nos deberíamos curar nos lo hagamos en daño. Y realmente no hay nada que sea capaz de conterear todas esas mecánicas al mismo tiempo de una forma cómoda. Con lo cual nos estamos viendo obligados a llevar equipos que acaben con Hashirama lo antes posible, porque ya para más Indri, además de todo eso, ese Hashirama se va curando todos los turnos. Y no sé si me he fijado, la verdad, no os voy a mentir, no me he fijado, no sé si ese tío es totalmente inmune al sellado de vida. Con lo cual es un personaje que te va a hacer mucho daño, que va a impedir que tires jutsus, que va a impedir que te cures, que te va a cambiar de elemento. Con lo cual si llevas elemento beneficioso para él te da igual, porque va a acabar siendo perjudicial para ti mismo. Con lo cual, no sé, es un evento que me parece excesivamente complicado. Como sabréis se puede hacer sin ningún tipo de problema. Os voy a enseñar un par de equipitos los cuales pueden hacer este evento siguiendo algunos pasos en particular. Obviamente para llegar al menos de 50 turnos. Para hacerlo en menos de 50 turnos puedes tomarte toda la calma del mundo, llegar a la fase 2, bustear al máximo cualquiera de tus equipos de busteo, ya sabéis cómo funciona esto, y llegar a Hashirama y reventarlo. Pero tiene sus complicaciones. En este caso, si queremos hacer el menos de 50 turnos, tenemos que seguir ciertos pasos. Para ello os voy a dejar en la descripción un par de vídeos. Uno de 619 The Lord, un señor que suele subir guías de Ninja Road increíbles. De hecho, más de una vez os he dicho que he utilizado guías de Ninja Road de este señor. Y es que se le ocurra que flipas, suelo hacer las guías más rápidas de Ninja Road. Y otro de The Jumps, en el cual está utilizando el típico equipo Heart para cambiar el elemento del rival a Heart y bustearlo lo más rápido posible. Porque además, otra de las cosas interesantes de Hashirama es que se pone Perfect Dodge. Con lo cual necesitamos cartas que eliminen Perfect Dodge. ¿Cuáles son las cartas que eliminan Perfect Dodge por excelencia? Pues tenemos dos o una realmente en el evento Heart, que es ese Naruto Final Valley que nos hace el apaño. Pero como os mencionaba, serían estos dos equipitos que os voy a enseñar por aquí. Mientras tanto, yo lo que voy a hacer va a ser pasarme el evento con Tsunade. Y como os mencionaré en este vídeo, lo que voy a hacer en el directo de hoy, porque hoy es jueves, hoy estamos en directo. De hecho, cuando estéis viendo este vídeo, estaremos en directo. Os voy a estar ayudando a pasaros este evento en menos de 50 turnos. Como sabréis, tengo dos Tsunades. Sumoné en el banner de Tsunade, tiré full steps. Tuve la mala suerte de solo sacar dos Tsunades, pero bueno, muy contento. Y las estoy utilizando obviamente para farmear el evento de la forma más fácil posible. Entonces, hoy en el directo, persona que me pida ayuda, persona que crea una sala y persona que entro a su sala a ayudarle a pasar el evento. Obviamente, en algunos casos me saldré, porque no hace ningún tipo de falta que yo me quede a pasarme el evento con vosotros. Pero os iré prestando las Tsunades para que podáis hacer el evento en menos de 50 turnos. Y podáis conseguir esas 50 perdas, porque como veréis, ahora mismo, con dos Tsunades es un completo paseo. Y de verdad, es algo que no me termina de gustar. De nuevo, no me termina de gustar que sea tan sencillo pasarte un evento con una carta. Pero bueno, se nota que esta carta está hecha para pasarte este evento. Y de hecho, lo que voy a hacer va a ser utilizar el... No hay ninguno que tenga más Dupes que esta Tsunade, porque me gustaría también... Aunque estos personajes no están busteados, ya sabéis cómo funciona esto. Me gustaría ver en acción algunos de sus Dupes, pero por desgracia no tenemos grandes Tsunades con muchos Dupes. Así que tiraremos con esta. Así que vamos allá, vamos al lío, gente. Espero que os guste el vídeo. De nuevo, tendréis en la descripción un par de guías. Una con un equipo de Bursteo y una con un equipo Heart. Que os iba a enseñar los equipos, los enseñaré al final del vídeo porque soy un desastre de persona. Pero mientras tanto, vamos a ver el potencial de esta Tsunade. Porque pasarte este evento de esta forma, la verdad es que es una completa delicia. Y es que, como veréis, además de que el personaje tiene una cantidad de vida absurdísima, 8.208 de vida. Haciendo que lleguemos a los 26.000, porque obviamente tenemos dos. Es que no es que tengamos una, es que tenemos dos. Con una es igual de fácil, pero como yo os voy a utilizar, os voy a ayudar con dos cuando vengáis al directo de hoy. Pues obviamente os enseño con dos porque es una desgracia. Aparte el Jutsu, como veréis, hace un por 16.2 y la Ultimate hace un por 48. One shotea. La Ultimate one shotea literalmente al Hashirama. Así que sin más, vamos al lío, vamos a empezar y vamos a reventar este evento. Porque es que, para mí, obviamente farmearlo está siendo muy cómodo. Pero entiendo que para la gente esté siendo un dolor. Porque, insisto, a mi parecer, este evento tiene mecánicas que no son fácilmente countereables en la actualidad del juego. Es que no lo son. Y es algo que realmente me molesta. Porque cuando tú lanzas un personaje, cuando tú lanzas un nuevo evento, tiene que ser más o menos countereable con las cartas que tienes actualmente. Y no solo con la carta que acaba de salir. Porque realmente ni siquiera esta es una de las de counter. Es que lo one shotea. No es que sea bueno contra este evento. No es que tengamos herramientas para acabar con esas mecánicas. Ya sea que nos quiten el debufo de que nos cambien el elemento. Que esta es una mecánica que no existe hasta el momento. Ya sea, no sé, cualquier tipo de mecánica de este estilo. Que nos proteja de ese propio cambio de elemento. Que quite el Perfect Dodge. De esas unidades hay bastantes. Por ejemplo, de hecho, este precisamente, este Madara, quitaría el Perfect Dodge con su Jutsu. Tenemos muchas mecánicas que quitan el Perfect Dodge. Pero también mecánicas que eviten que nos obliguen a cambiar. Eso también nos falta. Entonces, a pesar de que hay cartas que... ¿Cómo decirlo? Que nos protegen de la propiedad de cambio. No hay ninguna que creo que lo nulifique totalmente. Y este señor creo que nos obliga a hacer el cambio. Entonces, no sé. Tengo muchos problemas con este evento. Y es que, no sé. La fase 1 y 2 son muy sencillitas. Os lo menciono por aquí, por si os interesa. Por si no sabíais las mecánicas de las fases 1 y 2. La fase 1 y 2 lo que hacen es que nos vamos a enfrentar primero a Hashirama y Tobirama de jóvenes. En la cual, si hacen combinaciones, hacen más daño. Y el daño que nos hagan siempre será neutro. Pero bueno, como habréis visto aquí, pues lo hemos pasado por encima. Y ya estaría. No hemos tenido que hacer absolutamente nada más. Luego tenemos esta fase secundaria en la cual nos van a estar sellando el chakra. Que es algo bastante molesto. Nos van a estar haciendo la mecánica esta nueva de que no podemos movernos en más de cierto círculo. Si nos la aplican. Y aparte, también nos van a estar aplicando sleep damage con los básicos. Que es algo muy molesto porque sabréis que, insisto. Normalmente llevamos curación pasiva y el sleep damage le hace counter. Ya no es que el sleep damage haga counter. Sino que, como sabréis ahora, este señor de por aquí nos aplicaría este... No sé si es con la ultima y 2 con esto. Imagino que es con la ultima. No, aquí lo tenemos. Fijaos. Tenemos aquí el health to damage recovery conversion. Es decir, un 40% de la curación que nos estaríamos haciendo con esta unidad. Estaría pasando a ser daño. Es algo muy 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 molesto. No tenemos nada para contrarlo. Y aquí hemos entrado con, además, curación pasiva no. Sleep damage. Que lo que hace es, encima que nos estamos curando menos. Nos está quitando todo el rato vida porcentual. Que como sabréis por aquí es un 4%. A veces es un 8. Eso, pues, en este caso que hayan puesto un 4. Teniendo en cuenta que lo aplica con básicos. Me parece súper, súper justo. Pero bueno, llegado a este punto. Lo único que tendríamos que hacer. Si tenemos a su nave. Tiramos para adelante. Porque ni siquiera hace falta bustearla. Ni nada por el estilo. ¡Pum! 777.000 de daño. Y es que, como veréis. Pues, como habréis visto antes. El personaje tiene un por 48. Es una sobrada. Así que, nada. Os invito a que os paséis por el directo de hoy. Para que os ayude a pasaros, al menos, el evento de menos 50 turnos. La condición de victoria de menos 50 turnos. Y yo estoy a punto de terminar mi Hashirama. Porque, obviamente, de esta forma es súper, súper, súper cómodo. Así que, nada. Enlace en la descripción para que os paséis por el directo. Y tenéis también los enlaces en la descripción de las guías de Jams. Y de 619 The Lord. En la cual están utilizando un equipo muy parecido a este. Él utiliza Kakashi Susano. Que es una carta que me gusta muchísimo. Ya lo sabéis. Que hace muchísimo daño. Sería un equipo muy parecido a este. En lugar de la Cushina llevaría a la Sakura de San Valentín. Que me parece una carta muy interesante para este Ninja Road. Por la forma en la que la utiliza en la fase número 3. Y, por último, tendríais el típico equipo de Bursteo. Esto no es lo más novedoso del mundo. Tenemos al cambiador de elemento. Que es el Sasori para cambiar a Bravery. Y tenemos el que hace mucho daño contra los Bravery. Que es el Kakashi Dual. Y luego, obviamente, pues lo ponemos al 150. Le hacemos también un poquito de daño con el Shisui. Con la Ultimate. Lo más Bursteado posible. Y ya está. Obviamente, de aquí de frente tendríamos que coger a alguien que se cure. Porque este equipo no se cura absolutamente nada. Y para la fase intermedia. Para preparar el Bursteo y todo lo demás. Vamos a tener que necesitar algo de curación. En general. Este equipo es muy sencillito. Y, de hecho, creo que se lo hace muy rápido. A lo mejor en 4 minutos. Como hace él en su propia guía. Se hace súper rápido. Pero, necesitáis estas cartas. Que imagino que no mucha gente las tendrá. O que... Es una combinación de cartas complicada de conseguir, supongo. El One Tail es raro de conseguir. Ya a día de hoy. El Kakashi Dual es relativamente raro de conseguir. Si Shisui, pues bueno. Ya aparecen pocos banners. Es lo que hay. Ya aparecen muy pocos banners que tengan cartas muy, muy, muy útiles en el juego a día de hoy. Así que, nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Que, bueno. Que lo hayáis disfrutado. Al fin y al cabo, no os he traído una guía, a mi parecer, servible. Pero lo he dicho muchas veces. No me especializo en guías. Buscad las guías por ahí. Yo soy más de noticias. Yo soy más de análisis. Este tipo de cosita. Así que, enlace en la descripción para que os paséis por el directito. Os estaré ayudando. Y bueno, estaremos jugando Blazing. Además de que también estaremos quizá tirando multis en el Naruto Cross Boruto. Nos vemos por ahí. A favor. Gracias por ver el video.